Música fantasía número 20, nombre de la música, Campos Tranquilos, autor Alexander Nacarada Esta música es perfecta para dar un toque dramático con un efecto de fantasía a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música Música Música